Claudia Ramírez tiene 59 años Sergio Goyri tiene 64 años Luis José Santander tiene 63 años Juno Becker tiene 45 años Olivia Collins tiene 65 años Osvaldo Benavides tiene 44 años Juan Gabriel falleció con 66 años Yadira Carrillo tiene 50 años Harry Cainan tiene 56 años María Rojo tiene 80 años